Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy muy bien. Les saludo a su amiga Lucero y el día de hoy les doy la bienvenida a este video donde les estaré compartiendo algunos tips de organización, limpieza y la nueva decoración 2024 que estaré dejando aquí en mi sala. Gracias a cada una de ustedes por estar aquí amigas, amigos y si eres nueva por aquí y aún no te suscribes, te invito a que te suscribas. En este canal les comparto las decoraciones y organizaciones que yo realizo aquí en mi casa con mucho cariño. Iniciando el año hay mucho que organizar, limpiar y colocar la nueva decoración. Pasando Navidad creo que la mayoría empieza a retirar su arbolito y las decoraciones navideñas. Yo empiezo a quitar mi decoración un poquito más tarde hasta que ya pase el 6 de enero, amigas, y por aquí empecé a retirar la decoración que tengo en mi mesita de centro. Estaré utilizando de estas cajas de plástico para guardar las ramitas y las esferas que son de vidrio. Estas cajas son perfectas si quieres mantener tus ramitas o tus ramos florales en buen estado. Es una manera muy fácil de mantener organizadas tus ramitas y también poderlas mantener en buen estado para la siguiente vez que las quieras utilizar van a estar como nuevas. Estas cajas se mantienen muy bien cuidadas en estas cajas de plásticos, amigas, se las recomiendo. Aparte de que estas cajas son muy económicas, estas cajitas donde yo estuve colocando mis ramitas solamente están por 7 dólares en la tienda de Walmart y estas que son un poco más grandes las estuve consiguiendo por 12 dólares. Por aquí ya comencé a quitar mi nacimiento y algo que me ha funcionado a mí para mantener mi nacimiento en buen estado para que no se rayen y no se vayan a romper es utilizar este papel para envolverlos. Yo utilizo el papel que me dan en las tiendas cuando compro mis decoraciones, lo reutilizo y en este mismo envuelvo mi nacimiento para guardarlo y de verdad que me ha funcionado de que no se rayen. Su pintura se ha conservado, este nacimiento ya tengo algunos años con él y esto es lo que me ha funcionado para mantenerlo, envolverlos en este tipo de papel. Utilizo solamente una caja para lo que es el nacimiento, aquí en esta caja solamente coloco lo que son los elementos del nacimiento. Estas piezas del nacimiento son muy delicadas amigas así es que por eso lo hago así de esta manera ya que si coloco de otras decoraciones es más fácil que se puedan raspar y maltratar. Estas cajas que estoy retirando aquí de regalos para las personitas nuevas, estas cajas solamente las estuve colocando como decoración cuando puse mi arbolito. Algunas me pueden servir para reutilizarlas y otras son cajas de decoraciones navideñas que estuve solamente forrando para darle decoración aquí a mi pie de árbol. Amigas y ahí si escuchan mi voz un poquito rara es porque me enfermé con estos cambios de clima, ya ven cómo está por aquí el tiempo, pues me enfermé, traigo mucha congestión. Creo que este video ya se los estoy compartiendo un poquito tarde porque la mayoría de ustedes ya quitó sus decoraciones, pero aquí les comparto este video con mucho cariño. Por aquí les muestro uno de los ornamentos más especiales que tuvo mi arbolito de navidad y fueron estas decoraciones, estas manualidades y unos trabajos que mi niña realizó de navidad en su escuela y por aquí también los estuvimos poniendo en este arbolito. Y pues ahora sí amigas se llegó el momento de quitar este hermoso arbolito de navidad, vamos a comenzar por retirar las ramitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les quiero mostrar el arbolito como se ve ya sin decoraciones, se ve hermoso, me encanta como se ve también así sin decoraciones, una de mis mejores compras y por aquí en la mesita ya tengo las decoraciones que le estuve retirando, de este lado en el sillón tengo más. Voy a reutilizar la caja donde venía empaquetado, lo voy a guardar en su misma caja donde venía. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigas, y ahora voy a estar decorando mi mesita de centro de aquí de mi sala. Voy a usar este estilo de base que es un poco diferente a las que estoy acostumbrada a usar. Para decorar esta base voy a estar usando este ramo que voy a estar cortando sus flores para colocarlo de una manera más fácil en este florero. Para este inicio de año quiero comenzar realizando una decoración sencilla, fresca, natural. Quiero darle un descanso, un respiro a la decoración aquí de mi sala, de mi casa. En decoración, no quiero comenzar el año saturándola con muchas decoraciones. Después de toda esta decoración tan bonita de Navidad que he quitado, quiero como que se sienta relajado por aquí el ambiente, amigas. Para las siguientes decoraciones que ya se vienen, que son San Valentín y Primavera 2024. En esas estaciones sí me gusta cargar un poquito más la decoración, pero ahorita quiero empezar el año así con una decoración sencilla y fresca. Cortando las ramitas se me hace más fácil poder colocar estas florecitas en la base y también siento que lucen mejor. Las podemos acomodar a nuestro gusto. Aquí estuve poniendo este pajarito, pero al final lo quité, amigas. No me gustó cómo se veía, estuve haciendo unos cambios, pero les voy a dejar unas tomas de la decoración final aquí de mi sala, de cómo fue el resultado final de esta decoración. Gracias a cada una de ustedes por haberme acompañado en este video, amigas. Las invito a que me regalen un like si les ha gustado este video, me dejan algún comentario, compartan el video, porque de verdad que me ayudan mucho sus likes y sus comentarios para que mi canal siga creciendo y pueda seguir llegando a más personas. Gracias por su apoyo y nos vemos muy pronto en los siguientes videos. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!